Nos consuela saber que su memoria vivirá eternamente y que su recuerdo nos ayudará a no apartarnos del camino correcto. Porque Alfredo Di Stéfano era mucho más que el mejor futbolista de la historia. Él era el gran referente de este club y su impacto cambió y revolucionó el fútbol. Alfredo Di Stéfano forma parte de nuestro escudo. Pero, como sabéis, el último partido que pudo ver de su Real Madrid fue fiel reflejo de su espíritu ganador y de ese no rendirse jamás que nos define sobre todas las cosas. Él se ha podido llevar una nueva Copa de Europa y, como dice la canción de la décima, ya corre la saeta. Una saeta que correrá con el Real Madrid eternamente. Muchas gracias a todos y hasta siempre, Alfredo. Hoy solo tenemos palabras de gratitud. Mi padre, Alfredo Di Stéfano, se ha llevado para siempre el cariño de todos y eso nos hace felices a sus hijos y a toda la familia. Lo que más quería era el Real Madrid y el fútbol. Amaba este club y amaba la pelota por encima de todo. Sabéis que era un carácter, pero sin duda hoy se sentiría orgulloso porque va a permanecer para siempre en el corazón de mucha gente y porque todo el mundo es consciente de lo que ha significado. Hoy ya está acompañando a mi madre y a mi hermana y desde arriba nos dará fuerzas a todos para seguir luchando por nuestros sueños. Han sido momentos duros, muy duros, pero gracias a todos de corazón y gracias especialmente al madridismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!